Para seguir hablando sobre los exorcismos, nos acompaña mi Philip Angel, bienvenido. Gracias Gaby, guapísima. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están en casa? Bueno, pues les voy a platicar acerca de varios casos que se han dado aquí, tanto en la ciudad como en otras partes del mundo. Fíjense, este es el caso de Doris Bitter. Fue muy sonado en los años 70's. Ella aseguraba que algo maligno habitaba su casa. Las luces apagaban, los trastos volaban, pero eso no era lo peor. Este ente la atacaba física y sexualmente, dejándole moretones y marcas en todo el cuerpo. Aquí les mostramos las fotografías que se captaron en el momento. Obviamente eran los 70's y no había tanta tecnología. Pero de hecho, hubo una película que, de este caso, que se llamó El Ente. Por si la quieren buscar, ya es todo lo que le sucedió a ella. Y pasando a la vida real, este exorcismo fue grabado en Saltillo, México. Una adolescente, al cambiarse de casa, fue atacado por las presencias del lugar. Aquí les mostramos parte de este supuesto exorcismo que le fue practicado. Él decía que a una señora se le parecía que una viejita muy fea y que empezaba a hablar con él y que se le metía. Aquí escuchamos ese grito aterrador del adolescente cuando están practicándole este exorcismo. Y ahorita les voy a platicar, lo que estamos escuchando, ¿es aterrador o no, Gaby? Ay, no, está horrible. Por eso, o sea, de verdad, cada que se vayan a ir a un lugar, no a una casa nueva que renta en un lugar, lo que sea, señores, entren con agua bendita en cada rincón de la casa, por favor. Ahora, vamos a escuchar al padre Gabriel Amor, que fue el último exorcista reconocido por el Vaticano. Él practicó miles de exorcismos a lo largo de su carrera. Aquí les presentamos una entrevista que le realizaron y parte de uno de los exorcismos más complicados que ejecutó. Así que vamos directo a escucharlo. ¿Una persona puede ser poseído por más diablos? Sí, en general son más diablos que poseen una persona. ¡Dónde tu nombre! ¿Qué? ¡Repet! ¿No has entendido? ¡Losí, Ferdad! ¿Tú eres tú solo? ¿Tú eres tú solo? ¡No sé, nunca! ¿A ver quién tú eres? ¿Quién es otro en ti? ¡El Felipe! De hecho, lo que ustedes vieron fue lo más rescatable que pudimos presentar en televisión de este exorcismo, porque fue muy violento cuando los entes, bueno, esta legión, porque ella la poseyó una legión, que son varios demonios, y obviamente, pues este padre amor fue el último, murió en 2016, pero fue el último exorcista reconocido por el Vaticano. Así que ahí están las evidencias, se lo dejamos a su criterio. ¡Streme! 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 ¡Gracias!